Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¡Muy bien! El día de hoy vamos a salir con... ¡Laraí! Tenemos que ir a comprar... Ah, y toda esta lista que ven acá. Podremos lograrlo. Así que vamos a ir al mall Nijau, al dato que yo misma les dejé. ¿Se acuerdan? Ahí tenían de todas esas cositas. Y está todo junto. Y capaz que hasta encontremos... Cinco minutos. Perfecto. Y capaz que hasta encontremos... Y capaz que hasta encontremos polera y toda la cuestión que necesitamos... Incapaz, no sé. Si no, vamos a tener que caminar como esclava. ¿A nadie no se te salió el tatuaje de la...? ¿De la cara? ¿Qué estás haciendo? Son de mí. Está bien, si yo quiero andar con tatuaje de menina. El problema es que está corrido. Si estuviera perfecto está bien, pero el de acá está corrido. No, es que ese se me pegó mal. Sí, pues hay que sacarlo. Porque se me parece mugre. Ya, eso. Vamos para allá. ¿Estamos esperando el Uber? Cinco minutos. Estamos esperando el Uber que viene en cinco minutos. Eso. Y yo me puse un enterito con zapatos brillosos. Porque no encontré los rosados. Que por cierto, ¿no habéis visto los zapatos rosados? Yo hubiera sacado los rosados. ¿Podéis recorrer toda la casa gustándolo? Porque sabéis que ayer se me rompió el pie... Porque estoy con las chalas rosadas. Las con las que caminé el otro día y me gusta llorar. Sí, pues. Y se me rompió el pie. ¿También se te rompió el pie de ti? ¿Cómo cuando me pide? Ah, no. Pues con dos gusadas de pie. Con dos gusadas de... Ah, no. Me refiero a... Ah, con esa sí. También se me rompió con esa. También se... Sí. No, así que sirven para ir al baño. Me he estado cocinando. Pero por ejemplo, me puse a hacer a C. Guay, de repente se me olvidó. Dije, ¡ah! Saqué el pie y está... Ya estaba roto. Así que eso. Hace mucho calor. Uy, podría llevar una botella con jugo o algo. Ya voy a llevar la botella que le compré a las niñas. Que al final quedo para mí. Porque yo le compré las otras a ellas. ¿Me entienden? Así que tengo botella. Ya. Encontramos los bototos rosados. Llené mi cosita de té... Un tecito especial. Mati, venga, ven. Me quiero sacar este pinche. Venga, venga. Vamos a ver, mono, ven. Y hay que distraer al Mati para que no me vaya a subir al auto. Porque le da mucha pena a los autores. Ya. El Narciso se lo llevó para adentro. Y lo engrupió. Y se me vio la chasquilla. Chará. ¿Una patrulla? ¿Habrá pasado algo? ¿Han entrado a robar? ¿O algo? Sí, estés. Ya. Vamos en camino. Ya. Vamos llegando. Vamos a ir al Mall Nijao. ¿Se acuerdan? Cuando fuimos al Mall Nijao. Ya. Ahí vamos a ir de nuevo. Y vamos a parar por acá. Así que nos bajamos por tu lado. Uy, esos pantalones de él. De ella. Ah, es militar. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igual. Chao, chao. ¿Qué pantalones? De ella, uno que me está para ahí. Es militar. Eso me gusta. Son pantalones militar de verdad. Ya, llegamos. Ah, Nijao. Es ese. Ah, es del otro día. Sí, es ese. Va. Ya. Llegamos. Vamos a ir al segundo piso. Ya, Mall Nijao. Bajuñán Guerrero. Prestame atención. Uno, siete, seis. Ya. Uno, siete, seis. ¿Qué es 50, Luca? El chuki. Ay, qué caro. Qué caro el chuki. Mira esa silla. Uy, para hacer mis transmisiones. 90, Luca. Mira la rosada. Qué hermosa. La amor. No sé cómo será de cómoda. Llamamos al segundo piso, que ahí es donde fuimos la otra vez. Vamos subiendo. Ah, ¿verdad? Y hay de esas botellas que tenemos acá. Sí. Ya. Churrum, churrum. Voy a aprovechar de ver si veo un poleroncito para la Almi. Que acá encuentro el tiro para la Almi, porque... La Almi está ya de por acá, pues. Me es fácil encontrarlo. Mira, hay cosas a mil ahí. Ah, ya vimos la otra vez ahí. Vimos todo. Había como más o menos lo mismo. Mira, hija, esta tienda. Esta. Me gustan esos cinturones. Ah, pero te acuerdas en... Caspi. En Caspi también vendían cinturones. Mira qué lindo. Y esta cuestión. Y... Pucha, hay forros, pero por montones. Mira el paquete. También necesito destacador. Acá después podemos venir a buscar los útiles. Quiero ir a ver... Quiero ir a ver... ¿Es acá o no? Si es después de esa... Si es acá. Uy, cómo va a estar tan vacío. ¿Se acuerdan de la fila que hicimos con el Marce? Aquí venimos. Por un pack de cuadernos. ¡Buenas! Ya pasamos al tiro. Gracias. Toma, hija. Eso tú, así yo manoseo. Ya. Cuadernitos, cuadernitos. Tengo que elegir. Necesitamos cinco. Y los otros cinco los quiero guardar. Yo creo que estos. Yo creo que estos. ¿No es cierto? Se le pide la arga, no se saca nada más. Hay como así, como con animales, bueno, mechuga. Hija, mira. ¿Te gustan esos? ¿Sí te han bonito? Sí, ya. Sí, sí, porque necesitamos cinco y cinco. O sea, cinco en total. El otro cinco los guardamos. Aquí aprovechamos de sacar tijeras. Acá es barato también eso. Goma eva, blog de dibujo, arte color. ¿Blog? ¿Tienen blog? Tienen dos medios peleles. Saquemos dos de estos. Ya. Tú tenés eso nomás. Yo llevo esto. A veces que hay un canastito o algo donde podemos echar las cosas. Saquemos también uno de estos, creo, para marcar los cuadernos. Uno de esos. Necesitamos tijeras. ¿Y saqué más era? ¿Tijeras? Tijeras, sí. Lo malo es que acá se transfiere. Ah, tengo plata. Sí, 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 tengo. Tengo 20 lucas en efectivo. ¿Te viene con ella? Así que me alcanzo. Sí. ¿Usted sube videos a YouTube, cierto? Sí. Sí, yo lo sigo. ¿En serio? Ay, qué bueno. Sí, yo lo he visto a usted. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Ya, ya, amor, compremos eso. Toma, ¿podéis tenerlo? Tú pásame la botella a mí. Eso, para que tú pagues. Sí, porque se me va a empezar a costumbrar a pagar y a todas esas cosas. ¿Vlog y lápices son para mí para hacerle las portadas de los cuadernos? O para que después hagamos las portadas juntas todas. No, pero a las almas les quiero hacer yo las portadas. O ella conmigo, no sé, si se las quiero hacer ella. Ya, estamos listos. Ya, hija, hay 20 lucas para que pague esto a mí. ¿Cuántos son? Mil. Ahí, muy bien. Es que los puedes tomar todos juntos también, ¿por? Ah, sí, sí. Y eso se pone cruzadito. Mete el brazo por ahí. Ahí. Ya así no te incomoda. Y ahí tienes los brazos libres. Y la plata. Eso. Coordinarse es importante también. Ya nada más necesitamos. Ahí hay dos tijeras, mire. Ah, no, son con... Con cosidito. Ya. Uy, todavía queda en cuaderno. Todavía queda en cuaderno. Ahí les voy a contar los precios. Pero son las... Es la parte más barata de cuaderno que yo vi en todo Santiago. Así que me vine directo para acá. Los blogs también estaban a lucas, me acuerdo. Así que ahí les voy a confirmar los precios. Puedo cuando compre. Me falta un estuche para la Alme. Pero no cacho, ¿dónde va a caer? Ah, ¿forros? Forros, pero hay de uno, ¿gachai? O sea, de un color, digamos. Cuatro mil set. Ya. Es verdad, ¿estás suscrito? Bueno, ¿es un poche entonces? Sí. Me vino a mostrar que también nos sigue. Dice, ¿sí? Hice un video de acá. Sí, po. Mira qué lindos son. Esos bolsos de pascualina. Pues están bien lindos. Ya, la idea es que la Ana aprenda a comprar solita y a hablar con gente y todo eso, ¿cachai? Uno tiene que enseñarles esas cosas a los hijos, darles herramientas. Porque cuando están en el colegio, ellos tienen que comprar solo en el casino, tienen que comprar solo en el kiosco. Y uno se ha comprado toda la vida para ellos. No saben moverse con gente. No saben, por ejemplo, sin permiso. Acá atienden, ¿cachai? Esas cosas. Ya. Ya, amor, ¿aviso que se va a llevar eso? Eh... Ah, ya. Los cuadernos costaron once mil quinientos. Los rotuladores costaron lucas. Sí, ya. Sí, cambiémoslo que está medio feito. No, ya. Entonces son... Catorce mil quinientos. Es otro acto. Es otro. Mi niñita, gran diez. A ver, foto ahora sí. Le he puesto video. Sí, que pone ahí. Sí. Mi niña, las canastitas de huevito, ¿cómo están? Tenemos varias precios. Mami, el más chiquito está a 6.50. El mediano a 7.50. Y el grande a 8.50. Ay, qué barata. Sí, qué barata. 6.50. Pucha, la guagua justo le dio pena. Ya, ahí están a 6.50, 7.50 y 8.50. Ya, ahí alcancé. Ahí hay zapatos, mi amor. Ya, vamos a... Mira, este también está bueno. Toma, amor. Te lo regalo eso. Mira. Uy, ese también está cool, mira. Está hermoso, calentito para el invierno. Ese me gusta. Está ideal. Es el 16. Ah, está bueno. ¿Y más chico que este? Sí, también tengo más tallitas. Yo creo que tendría que ser como un 14. ¿A cuánto está este? 4.990. 4.990. Súper barato. Es lo que ando buscando porque era algo grueso para las mañanas de ahora. Ya, llevo este entonces en... ¿Será en 14? ¿Me podís mostrar el 14 o el 12? O algo de eso. Miren. 4.990. Están re grandes. Está muy bacana esta tienda. Después, un día de estos, vamos a venir especialmente aquí a mostrarles, ¿ya? Sí, esas panties. Todos los precios, todas las cosas. Exacto, piel. Esa. Están calientas. Sí, están buenísimas. No, toda la tienda está genial. Voy a venir de nuevo acá. Mira esa. Tardada, no sé si le gusta así gordita. No, yo creo que no, pero el polerón está perfecto. Perfecto. Miren qué lindo, qué lindo. Ya, después vamos a venir un día a hacer ahí un video especialmente, ¿ya? Buenas. Mira. ¿A cuánto están? Esa está a 23. Ah, 23. ¿Hasta qué talla tienes? Hasta la 40. Hasta la 40, ya. Podemos, ¿te gusta este o no? Sí, me encanta. O este, o este. Es mío. A ver, déjame ver cómo son por dentro. Un par de zapatitos. Para 40. Sí, están súper cómodos, súper bien. ¿Cuál te tinca, mi amor? ¿Tú qué crees? ¿Este? Sí. No sé, porque también puede ser este. Ah, no, este es alto. No, altos no. Ya, pues veamos ese entonces. Ya, vamos a pedir este en 40. ¿Este qué talla será? Este no sé qué talla es. Sí, pues mi amor, en el verano, en el invierno venimos a comprar botas, pues. De hecho, mira qué rica es esta. Sí. Están deliciosas para el invierno. Igual se ven media hormas chicas, así que capaz que no te entra, así que no nos hagamos ilusiones todavía. Esta es la misma. Quiero este en 40, ¿verdad? Para que se lo pruebe, por fin. Y acá también tienen estas chalitas. 11.000 al detalle lo que está acá. Que se ven bien, buena calidad. No sé, yo creo que me haría bolsa las patas igual. Acá también son estos zapatitos, ¿sí? Sí, mira esto, ¿sí? Son como comoditos. Sí, mira, son blanditos. Sí, la cago. Ah, pero abajo son duros. Encima son blandos, pero abajo son más. Igual tan ricos, ¿no? Por lo menos se ven caros. Se ven caros. Y hay así. Que de repente hay colegios que he visto niños con zapatillas burdeos. Por si no encuentran, es el local. En el segundo piso, el local 214. Y donde iba a comprar el polerón, que ahí tienen, claro. Ahí de afuera tienen el buzo entero. Buena, es el local 220 y tanto. Sale subiendo la escalera mecánica. Trae la vuelta para allá. Y si no, hay otra escalera de allá para acá. Al fondo. Ya, vamos a ver cómo le queda a la Ana. Y seguimos. Ay, qué lindas son. Las amo. ¿Ven bien? No sé mi bien. Muy bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo la sigo por toda la tiempo. Corre. A ver. Corren rápido. Ahí están hermosas ya. Chao. Listo. Está molesto con los zapatos. Qué bonito esto. Uy, estos se ven ricos. Como que todo esto es blandito. Yo encontré... Los que vieron el vivo entienden lo que voy a comentar. Encontré los bototos rosados. Por cierto, ahora sí te combina vos. Tienen para pagar con tarjeta también. Y sí que está buenísimo. Miren esas botas hermosas. Esa la encontré. Esa. Con bolsita y todo. Vale. Gracias a ustedes igual. Chao, chao. Ya. Qué espectacular. Miren. Vamos, ya. Vamos. ¿Qué nos falta ahora? La polera. Esperen, dejen ver la lista. Sí, algo lindo. Miren ahí, por ejemplo, hay peluches hermosos. Estamos viendo un regalo para la amiga de la Ana y ahora. Vamos a elegir algo aquí entre medio. Miren ese que está lindo. Se le vamos a llevar. Es un Baby Yoda. Ya. Ahí lo lleva la Ana. Echémosle aquí. Eso. Voy a comprar una bolsita para el regalo. Mira para los cumples. Dos mil el cartón. Que son, por ejemplo, pulseritas, stickers. De todo. Mira ese piso está a cinco, Lucas. Yo sí. Está bacán. Ya. Enfoquémonos. Polerón lo voy a venir a buscar. Tengo que venir a Nijao el viernes. Ellos me lo solicitaron. Así que tengo que venir el viernes. Y quizás vengo también a buscar. También tengo que venir a hacer otro videito al lado de Nijao. Así que ahí quizás puede que... O sea, ahí compro el polerón de la Alme. Está súper barato y súper especial porque no es grueso. Es lo que necesito. Así que estaríamos listo con polerón. Y nos falta la polera de la Anaís. Con eso estoy complicadísima. Necesito un lugar donde venden poleras como deportivas. Como esas como de... Algodón. Gris. Polera de algodón gris. ¿Bajemos nomás, mi amor? Ya. Lo malo es que vamos con el peso de los cuadernos. ¿Y a dónde se baja? ¿Tenían para pagar con tarjeta? ¿Acá? ¿Tenían para pagar con tarjeta? Sí. Ah, sí, miren. Ya, llevemos coleta entonces. Y mira, hay coleta de plush. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es plush? Es como esta tela. Como terciopelo. Está hermoso. ¿Viste? Son como... Ah, pero son grandes. Ya, compremos... Son así, mira. Ahí están. Ahí se ven mejor. ¿Son bonitos? ¿Están bonitos? Sí. Ya, llevemos... Eso lleve, mi amor. ¿Saca uno de esos? ¿Cómo lo pasa? Eso, muy bien. Y de acá, estuche para la Almes. Voy a llevar al tiro. Sí, está caído. ¿Los estuches cómo están? Eso es a mil. A mil, qué barato. A dos quinientos cualquiera. A dos quinientos. Para la Almes serán unos chicos. Me dijo, prefiero miles de estuches chicos que uno grande. Así que le voy a llevar este. Ahí están buenísimos también. Ahí están buenísimos también. Pero quiero uno de ese rosadito, ese brillosito. Le llevaré dos. ¿Tú necesitas uno? ¿Un estuche? No, yo le conté esa mochila. ¿No necesitas otro? No. Ya, llevemos ese rosita. Ya. Ese rosadito entonces y los coles. El rosadito brillosito ese. Ya. Mira el banano pelu. Lo amo. Lo amo. Ya. ¿Para entrar? Sí. Así valen mil doscientos. Ya. Dame un set de estos. No necesitamos nada más de aquí, amor. Porque... Porta... O sea, minas de portamina, por casualidad. No. Ahí al frente. Ah, ya. Ahí voy a preguntar. Lima. Lima de uñas. Ah, ¿cómo están? Esos dos por mil. Dos por mil, ya. Tengo otros que son tres por mil. No, ¿están? No, está un poco más durita para... Sí. Sí, quiero esta. Ya. Ahí estamos. Se puede pagar con tarjeta por si acá, ¿eh? Por si necesitan cositas de estas. Ya, vamos a ver acá al frente si es que hay minas de portamina. Sí. Miren, Pochi. A cuatro cincuenta esas cositas. A seiscientos. Cuatro cincuenta por mayor. Y trescientos. Miren esa. Qué hermoso. A trescientos pesos, dos cincuenta. ¡Mira! Hay que venir a comprar aquí para la... ¿Y si compro al tiro? ¿Cuántos son por mayor acá, de las casitas? De tres. De tres. ¡Uy! ¡Hidrata! ¡Me ahorca para hidrata! ¡Mira cortina! ¡Mira qué buena! ¡Pinientos, siete cincuenta, ochocientos las zonas de pucha! La música no puedo grabar mucho. Pero, ¿tan buenas todas las cosas? Eh, ¿qué? La vuelta. ¡Ay! Detalle. No se me quedaba casi nada. Ya. Vamos. Mira, los pijamas, dos lucas. Qué barato. Miren, Pochi, qué heavy. Encontré... Ya, mi amor. Gracias. Ya. Miren, encontré ese para la Alme, que está hermoso. Porque es como de terciopelito, así. Pal cole, con la falda de la cara. Precioso, le va a encantar. Y viene con un pantalón y sale cinco quinientos, el conjunto. Así es. Eso les quería contar el dato. Para que vengan a comprar. Ay, mira que le va a gustar. Sí, le va a gustar, yo creo. Ya. Sí, está perfecta la talla. Sí. Y se puede pagar con tarjeta. Así que... Está bueno el dato. Tienen calzas chiquititas, así como de la 4 a la 10, a luca. Pero no se puede comprar con la tarjeta, por si acaso. Para que tengan eso en cuenta, en caso que vengan, traigan efectivo. Es que está malo el banco para transferir. Entonces no puedo transferir. ¿Cachai? Pero... En fin. Ya mira, ahí estoy. Estoy en Vascuñán, Guerrero 57, local 123. Ese es por si acaso, porque está tan bueno eso. Tienen calzas, tienen calzas así. La torero a 3004, la calza grande 2x12, calza jeans. Y tienen esos conjuntos espectaculares. ¡Ay, estoy grabando para arriba que soy estúpida, perdón! Bueno, todo haz de cuenta que estaba de lado. Mira, a dos luca en los conjuntos. ¡Oh, pochi! A dos luca en los conjuntos. Veo una polera gris, veo una polera gris. Veo una polera gris. Esta, mira, hija. Ah, no importa así, claro. Sí, no importa el color. Está bien, ¿cierto? Sí. Sí, sí, está bien. Sí, igual a la del colegio, sí. Ya, ¡eh! Y te va a quedar preciosa. Ya, pochis, está súper bueno este local también. Mira, por ejemplo, hay cosas a 2.000, a 3.000. La polera me costó tres luca. Y es de algodoncito. Así que está súper bueno. Son de esas que se usan como para imprimir. Y también hay polerón, mira. Que también pueden encontrar aquí para colegio. Así que está re bueno el local. Pues es el local 1, 2, 4 de Bascuñán, Garero 57. Ya, hija, nos vamos. Unos están apagando la luz. Se saldrá por allá o por acá. Ah, están cerrando todo. Sí. ¿Esto tiene salida por otro lado? No, niña. Ya. Ya, mi niña. Muchas gracias. Ya. Vamos. Eh, la polera. Tenemos todo. Nos faltan las puras minas de la almendra. ¿Cómo? Íbamos caminando, pensando así. Nos falta algo, ¿no? Y de repente veo la micro. Y como ya, vámonos entonces. De repente veo la micro. Miro para la izquierda y la micro que nos deja en la esquina en la casa. Que antes no pasaba por ahí, ahora pasa por ahí. Ay, qué bacana. Así que nos subimos. No pongo para la casa. Ya, nos vemos allá. Voy a ir editando para que vean esto hoy día mismo. Vamos para allá. Nos vemos en la casa. ¿Qué chaval? El cálculo bueno, mi amor. Ya. Te encontré un polerón que yo creo que te va a gustar. Así que ojalá que te guste. Otra vez estaba pasando la micro, po. Otra vez estaba pasando la micro en la esquina. Así que yo grité. La puerta. Y cerró la puerta. Y yo. La puerta. Entonces, toda la gente se reía. Y la niña me dice. Ay, yo no conozco el TikTok. Yo no, tú no me conoces de ningún lado. No, no, no me conoces. No, no me conoces. Nos reíamos todo. Fue muy buena. Y la niña. Mamá, mejor no hubiéramos venido en Uber. Yo le dije. No, hija. Porque tú vives en una burbuja. De furgones. Y micros vacías. Sí, amor. Encontró un estuche rosadito que te va a gustar. Entonces, yo le dije a la Anaís. Tú vives en una burbuja de furgones. Micros vacías. Porque siempre andamos en horarios donde no es hora pic. Ahora era la hora pic. Son las 7. Así que nos bajamos ahí. Entra me va a ver. Todo el mundo. Sí. Había que vivirlo. Yo le dije. ¿Tienes que vivir esas cosas, hija? No puedes vivir en un... Te tomaste toda tu bebida. Sí, toda. Estaba seca. Estaba seca, seca. Mi té, hija. Un té. Ya, ahora les voy a mostrar todo lo que compramos. Con la reacción de la Alme. Porque decidimos nosotras. Por su gusto, se supone. Pues así. Ojalá que la hayamos chuntado. Y no le compramos nada. ¿O sí? No. Polera para la Anaís. Gris. Yay. Y es marca... Samir. XL. Así que súper bien. Polera. Ya, amor. Toma, les voy a pasar sus cosas. Cada una. Cada una se encarga de sus cosas. Por favor. Este, mira. Te lo muestro yo. Ah, te compré dos calzas grises. Para el cole. Las dos calcitas, bacán. Grises. Para que no se vea rara. Y esto, mira. Que el pantalón te sirve como para la casa. Igual, de repente, para educación física, como ustedes así, medio... O para cuando haga mucho frío, no sé, de repente. Pero tiene esa línea blanca a los lados. Y el polerón es así, mira. También tiene la línea blanca, no se la vi. ¿Sirve? Sí, sí, sirve. Si en el colegio iban con una línea... Sí, pero es que el año pasado era todo... Mira, ¿te lo puedes probar? Por favor, para ver cómo te queda. Porque se ve que te va a quedar bien. No sé, largo. Ya, tomamos. El... A los cuadernos, compramos 10 cuadernos para que tengamos 5 guardados para cuando se les acaben durante el año. Así que sacan 5 de estos y los otros los guardamos en mi cajonera. Ya, son así, bien bonitos. Estos estaban a 11.500. A ver, ¿y cerrada? Porque la idea era cerrada. ¿Qué? ¿Qué tienes? No sé. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Pero siento que está todo muy grato. Sí, pues por eso. No, pero te lo... No te lo calles y pues... Te lo poní bien que siento. Así se lo pone una niña que vimos en el TikTok. Le queda grande. Le queda grande. Y era la S. Se supone. Porque te queda bien de manga, pero te queda largo de tronco. Bueno, pero tenemos para... Es que para la casa está bien es largo vos, pero con la falda te queda así mismo. Entonces igual te queda bien, puede ser abierta. Yo creo que abierta con la polera debajo, puede ser. Cuando haga frío, nomás te la cierres y ahí estás bien cubierta. Es como un abriguito casi. No sé, ¿te gusta? Sí. Ahí vemos si compramos otra vez, pues. Estos son para hacerle las portadas de los cuadernos. Así que... Yo hago las niñas. Sí, yo hice las tuyas. ¿Puedo hacer las tuyas todas? ¿Ah? ¿Puedo hacer las de esta voz? La mía y la de mi hermana. Ahora la niña no, uno no hace las portadas de ella, se las hace sola. ¿Cuál es para el colegio? Tu estuche. Es de brillito. Es de brillito. Y rosado. Y rosado. ¿Te gusta? Me encanta. Genial. Ya. Y pinzas. Para que nos dejemos de lecer con pinzas, voy a guardar al tiro uno en el banano. Ya. Ayer. ¿Sí? Sí. Sí. Y esta la ponemos en mi maquillaje. ¿Cierto? Para cuando se entierran cuestiones. Uy, qué interesante. De hecho, ayer me enterra también ayer. Hoy, sí. Pero me la pueden sacar con la mano, súper fácil. Qué bueno. Y limas, para que tengamos para la casa. Sí. Para los... Eso. Uy. Ah, compré dos bloques. Uno para cada uno, para que tengan para el año. Hay que ponerlos ahí. Yo ahí dejé todos los cuadernos, todos los... No sé si los vieron. Sí. Todos los cuadernos ahí en el rincón. Ahí tú después te llevas los tuyos, po. Ya. Los que sean tuyos. Y te llevas un bloc para adelante. Y el otro queda así, paradito, ya. ¿Cómo me voy a ir a nuestros cuadernos? Ah, y este lo compramos para la amiga de la... Para la amiga de la Nay. Toma. Se nos olvidó comprar la bolsa. Ah, y le compramos los zapatos a la Ana, ¿verdad? A 23 lucas. Se ven bien buenos. Ojalá que sean como los de Chainz, que salieron re buenos. Por eso compro ahora con... Así como... De eso. Porque además... Ya, ya está con una cosita que es mía. Eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que las sonrisas contagiosas... Suscríbanse, denle like. Compartan el video si es que pueden. Recuerden que si les sirvió el dato, compártaselo a alguien. Cuéntenle que existe esta cuenta. Cuéntenle que existo. Ya, a la gente. Te amo. Bye. Ah, no. Recuerden que... Las sonrisas contagiosas... Suscríbanse. Denle like. Compártan el video si es que pueden. Ahí sí. Bye. Un, dos, tres, sí. Te amo, bye